Estamos con Marielin Moreno desde la Cámara de Comercio, para que nos cuenten sobre la quinta edición de Cordobecitos Solidarios Multiplicando Sonrisas, que tendrá lugar el próximo jueves 15 de agosto. Marielin, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo andan? Hola, muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo se viene esta edición nueva de Cordobecitos Solidarios? ¿Cuáles son los objetivos de este año para la Cámara de Comercio? Bueno, como bien dijeron ustedes, si bien el Cordobecitos Solidarios es la quinta edición, venimos trabajando full con todo el equipo y con las cinco fundaciones que nos acompañan este año, que son Fundación Soles, Fundación Empate, Fundación Íconos, Córdoba FQ y Manitos Unidas por la Vida. Venimos trabajando en conjunto para lograr que el jueves 15 de agosto a las 10 de la mañana en la plazoleta del fundador podamos recolectar muchísimas donaciones y juguetes para todos estos niños que forman parte de cada una de las fundaciones. O sea que va a haber espectáculos, es una reunión que va a ser seguramente multitudinaria, ¿no? Porque hay shows, van a dar chocolate caliente, ¿puede ser? Exactamente. Estamos esperando, bueno, redoblar la apuesta del año pasado. Claro. Así que tenemos show en vivo, chocolate caliente con la ayuda del ejército, ¿sí? Sorteos, premios y demás para recibir a todas las familias que se puedan sumar y llevar su juguete para otros chicos que también lo necesitan un montón, ¿no? Claro, Marilín. Y además, ¿cómo es la Cámara de Comercio? Nos han dicho también que va a haber cuponeras con descuentos en distintos comercios de la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente. Nos venimos preparando a nivel también comercial para esta fecha tan importante para nosotros. Así que a partir de la semana que viene ya pueden encontrar la cuponera en la Cámara de Comercio, ¿sí? Y ese mismo día también la vamos a estar repartiendo para que tengan millones de cuentos para que las familias puedan hacer su regalo para el Día del Niño. Bueno, se tendrá, por supuesto, entrada libre y gratuita. La Cámara de Comercio es un ámbito público y ustedes están intentando que cada vez venga más gente, que esto se vaya ampliando año a año. Exactamente, sí. Y no quiero olvidarme de que los esperamos a partir de la semana que viene también como punto de acopio. Todo el mundo que se quiera acercar con un juguete ya lo vamos a estar recolectando a partir de la semana que viene en la Cámara de Comercio. Fantástico. Todos invitados entonces. La Cámara de Comercio lleva adelante entonces la quinta edición de Cordobecitos Solidarios Multiplicando Sonrisas el 15 de agosto a partir de las 10 horas en la plazoleta del fundador 27 de abril 83. Gracias, Marilín. Saluda a todo el equipo de la Cámara. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Me encanta que esto suceda. Vamos a estar todos los cordobeses en el lugar, allí, con esta gran iniciativa que está apoyada por cinco fundaciones y la Cámara de Comercio.